Bueno, una de las cosas importantes en cuanto al diseño del restaurante es que estuvo diseñado en plena pandemia y toda la terraza está pensando en la nueva normalidad. Todos esos pequeños privaditos dentro de la terraza para no tener que estar en un privado encerrado. Puedes estar en unos diferentes privaditos al aire libre, ¿no? Entonces vamos para allá para que conozcas el asado. Este es un asador que se mandó a traer de Barcelona, más de una tonelada de acero, es especial para pescados y mariscos, es especial para eso. Entonces, es un asador diseñado por un chef vasco, Víctor Arguiñóis, y se mandó a traer específicamente para hacer los pescados de aquí, porque en este lugar se va a centrar la carta, si es española, pero se va a centrar en pescados a las brasas y en arroces. Eso es lo que se va a centrar en este restaurante. Bueno, Cris, eres uno de los jefes de cocina. Hola. Mucho gusto. Me gusta. Bueno, entonces, este es el Ferrari que tenemos. Empezamos con lo que no puede faltar, croquetitas de jamón serrano, tenemos jamón ibérico, alguna ensaladita con bonito y anchoas. Y ahí nos vamos con los arroces, los arroces de la carta, que son un espectáculo. Tenemos desde arroces de oso buco, de guayú, de solomillo, de chuletón, de mariscos, arroz negro. Todos esos arroces sacaban al carbón, entonces tienen un sabor bastante particular, ya lo probarán, son una delicia. Nos vamos a los pescados, pescados enteros, desde rodaballos, desde besugos, guachilangos, rocots, almejas a las brasas, sardinas. Todo el producto de mar fresco que podamos tener, lo vamos a meter aquí a las brasas. Y de carne, bueno, tenemos desde chuletón de vaca vieja, desde guayú, tenemos arriba hay blacangos, hay solomillo, hay lechón, hay cordero. Wow, muy bueno. La carta está bastante bien, ya la verán. Por favor, los esperamos. Esto es Cero Lomas, la segunda versión de Cero, el primero está en San Ángel, en Avenida Revolución. Y esta es Plaza Everest, estamos en calle Monte Everest 365, en pleno corazón de las Lomas de Chapultepec. Ya estamos abiertos. Ya hay que chular el lugar. Justo diseñado para la nueva normalidad, en un ambiente bastante tranquilo, privadito para la terraza. La van a pasar muy bien. Estoy seguro. Gracias. 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 Gracias.